Hola gente, un día de mi corazón, ¿qué tal? Hoy os diré cuál es el boss más fácil de Danzeman aparte del del tutorial. Y tú me estarás preguntando ahora, Iglu Gacha, ¿cuál es el boss más fácil aparte del del tutorial? Pues ahora te lo muestro ahora. Si nos vamos a ese nivel, verás que hay un robot, pues bueno, ese es el boss más fácil que puedes encontrarte aparte del del tutorial. Si te vas a la ruta donde voy yo, vas a ir a la ruta más fácil para poder derrotar al boss. Y como ves, hay una parte donde el robot no me puede dar y es donde yo puedo aprovechar para hacerle más daño, que es donde te lo indico ahora. Solamente puedes aprovechar dos veces porque el robot gira la cabeza dos veces, así que puedes aprovechar todo lo que quieras hasta que el robot vaya a la otra parte del mapa. Y en el caso que no tengas armas, pues literalmente lo atacas con los puños porque también es una forma para intentar dañarlo. Y en el caso de esos perros guardianes, o perros policías, o también como perros enemigos, solamente los ignoras y ya está. Es la única forma. De esa forma puedes acabar con ese boss muy fácil. Y gracias por prestarme atención. De nada por el tutorial. Adiós. 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 Adiós.